Hola a todos mis amigos de la revista Bea, ¿cómo están? Les quiero decir que no se pierdan en la próxima edición porque va a haber una nota super linda hablando de todo un poco, así que los quiero mucho y gracias por recibirme. Colombia siempre fue un país que me gustó, creo que más que nada por la gente. Acá es como, no sé, si enten en casa y lo tratan tan bien y son todos tan amables y tan amorosos y, no sé, trabajadores también. Como con ganas de hacer las cosas bien, sacrificio, no sé, esfuerzo, me transmiten mucho, mucho eso de la comida super rica también, los fans siempre me recibieron con tanto cariño y ahora que estoy novia con Sebastián, digamos que es como mi segunda casa también y también para ir a la Argentina porque su familia siempre me recibió super bien, sus hermanos, su gente y él, entonces nada, ahora se convirtió como una segunda casa para mí. ¡Gracias!